Regla número uno Los reclusos No puedes hablar, preguntar Ni mirar a carceleros o pena y castigo Mamita Pero que mierda acabo de decir en grata que no te ponen ahí Te hago Me siguen silencio Vamos rápido La gente paga para esto Parece mentira Yo llego a casa, no necesito pagar Dos años En un lugar de mierda Con gente de mierda Así que te volvés y te bajó los dientes de un palacio ¿Lo escuchaste, cabrón? Bueno, vale, ahoma Lo mandaste a la pobre periodista, ¿no? Los turistas ya pagan por cualquier cosa Cualquier tour les viene bien Es raro ese, ¿no? ¿Qué vale un tour de 25 años ahí, por ejemplo? Y probalo ya Cuesta número dos Hombre se ahorcó disconforme con el tamaño de su pene Un hombre de 29 años Se ahorcó en un sector del municipio de Bonao Norte de la República Dominicana Detrimido por el tamaño de su pene ¿Y en base a qué lo sabe? Te dejo una carta, la tengo chiquita, me mato Y a lo mejor sí A lo mejor es helicóquera, por eso Eso es un caso similar al de la anorexia Que tenés la imagen distorsionada Porque vos no sabés con qué se ahorcó ese señor Claro Ni de dónde se colgó Por lo mejor hasta se la estiró, ¿no? Puesto número uno ¿Qué te pasó a vos apenas te operaste? Bueno, el primer año directamente no sentía nada Nada Pero nada, nada ¿Qué te decía tu médico cuando le decías No tengo sensibilidad? No, sabés que no me acuerdo igual Pero me parece que pasa porque era muy pronto Que me había operado Había hecho un show, yo fui bailarina Y había terminado de hacer el show Me tenían que traer la ropa Y estaba apoyada en una barra Y cuando hago así veo un chico que me estaba tocando Me acuerdo que me estaba tocando al costado Y yo, ay, salí estúpido Le dije yo Pero no me daba cuenta No sabías cuánto hacía que estaba el tibetista El chico estaba copadísimo Claro, no tiene sensibilidad Salió con Hino Dolce No, la verdad que no Hay que aprovechar el primer año entonces Pero es que un pecho de silicona No tiene la sensibilidad de un pecho Parece que no Pero nosotros los que lo tocamos sí sentimos Cuando yo me operé de hemorroides No, tontito, bueno Edu, te quiero contar lo que estuve haciendo ese año Después de que te operaste de hemorroides Lo sé Pero no lo sentí Bueno Cosas que pasan Bueno, hablábamos O en realidad escuchábamos En la nota que hacía Pablo Camaití Con nuestra presidenta Algunas cosas que la presidenta no respondía Y los funcionarios tampoco Con respecto a la denuncia de Lilita Carrió Una denuncia realmente muy grave De asociación ilícita Enriquecimiento también Ilícito y demás Lo vimos preocupadísimo Sí, estaba muy preocupado Debido que es uno Uno de los denunciados Estaba a punto de arcarse con su propio pene Mirá, lo preocupado Estaba asustadísimo Estaba asustadísimo Bueno, la cosa es que El que se indica Lilita Carrió Como el jefe de esta organización ilícita Es el expresidente Néstor Kirchner Bueno Uuuu Ya renunció a la presidencia Ya se fugó Está en Uruguay Con Luca Acompañamos Lilita se tendría que disfrazar Y andar Vos decís Sí Pablo Camaití Y Diego Iglesias Acompañaron a Lilita Carrió A los tribunales Hacer la denuncia No, no ¿Eh? Hacer la denuncia No hacer la denuncia Sino la acompañaron En el momento en el que Ella iba a llevar Un montón de carpetas De cajas Con los nombres De todos los involucrados Realmente algo muy impactante Que va a quedar en la nada Igual que todas estas denuncias Pero bueno Veamos lo que pasó en tribunales Como Doro Pilla Llegamos hasta el edificio Del Comité Nacional De la Unión Cívica Radical Que aunque usted no lo crea Está abierto Y funcionando Porque aquí viene El presidente de la UCR Gerardo Morales Y Lilita Carrió De la coalición cívica Ellos junto a otros funcionarios Han decidido La conformación De un nuevo Frente opositor ¿Militante radical? Sí Bien, lo encontramos ¿Está contento Con la posibilidad De que Lilita vuelva A las filas radicales? No, no estoy contento Para nada ¿Por qué no está contento? Y no, porque se fue O sea que usted Estaría también Entre los que no quieren Que vuelva Cobos Por ejemplo No, para nada Por supuesto Lo que pasa es que Tienen que empezar A dejar volver un poco de gente Porque si no No hay nadie acá ¿Cómo se le imagina Lilita con el radicalismo? ¿Cree que hay posibilidad De que esto avance En algo concreto? Yo creo que eso Habría que preguntarle A Alfonsín Esa fue estrategia De Alfonsín ¿Alfonsín digita Todo por atrás? En la sombra Igual yo lo respeto Mucho a Alfonsín Pero como estratega Convocar a una persona Que no para De perder elecciones No sé si le va a salir Muy bien me parece Yo soy militante De la vida Soy militante De la paz Soy militante De la unión Cívica Radical ¡Eso vamos! Así que pregunte Lo que quiera Nomás mijo Pregunto lo que quiera Entonces ¿Está contenta Con la vuelta de Lilita? Me dijo Que pregunte Lo que quiera Radical Lilita se fue Puritos puritos No como usted Que se quedó siempre En el partido Los radicales Puritos puritos Si es para bien Puede ser Si es para bien Puede ser Lo de aflojo un poco más Es más conciliadora ella Pero ella no tiene Los años de política Que tengo yo Mucha gente lleva a ella ¿Usted es para bien Ester? Ester Ester Si es para bien Es para bien del partido Está llegando Lilita A la casa De los radicales La reciben Con flores Una cosa Hermosa Volvió a la fuente Lilita Bueno Margarita Una sola cosa Le pido Los que armen No le pongan de nombre Alianza Por favor Ya estamos dentro De uno de los salones De la sede De la unión cívica Radical Allí está Lilita Carrió Micrófono En mano Anunciando Anunciando esta unión Que va a haber Entre los dos partidos Con vistas a la selección Del 2009 Y del 2011 Pero unos anteojitos Dos medios Sobre Lilita ¿No? Lilita Carrió Abandonó este partido Se fundó otro Armó una coalición Perdió como cinco elecciones Esto para volver al radicalismo Ha construido una alternativa Que ahora unida con el radicalismo Y con el socialismo Seguramente le va a garantizar A la gente Que puede haber gobernabilidad Por último Estoy haciendo una pregunta A todos los que están sentados En esa mesa ¿Cuál es para usted El funcionario Del gobierno nacional Que hoy Ya no tendría que estar más Que ayer no tendría que estar más Que se tiene que ir Del gobierno nacional Ricardo Jaime Guillermo Moreno Julio De Vido De Vido De Vido Jaime Moreno Moreno Jaime y De Vido De Vido Jaime Moreno El presidente En funciones Néstor Kirchner No tendría que estar Porque él ya no es más presidente ¿Era presidenta? ¿Cómo presidente? Porque en realidad Acá hay dos presidentes Y eso es muy dañino Para la democracia Me parece que La influencia De Néstor Kirchner Es terrible Para el gobierno De su... Coincidencia Para la economía ¿Qué solución propondría? Inflación El problema más grave Que hoy tienen los argentinos De la sociedad media Es la inflación Es la inflación La inflación ya se cachó solo Evitar el desempleo Porque tenemos una pobreza Del 30% Y niveles muy fuertes De inequidad social Desde el gobierno Otorgar señales De confianza Para que el circuito Virtuoso De la economía Vuelva a funcionar En los funcionarios Que se tienen que ir Coincidieron todos Ahora lo que hay que hacer Para la economía Todos piensan algo distinto ¿Ustedes aceptarían a Cobos En una alianza? Hay que esperar Hoy es vicepresidente De este gobierno Vamos a esperar Bueno, igual te digo ¿Cuál es usted? De la JP Llegó hasta acá A reunirse el comité De la UCR Estamos bien Con la juventud de política Siempre estuvimos ¿Y la denuncia penal? ¿Qué le va a hacer a Néstor Y a Julio de Vida? Está trabajando en eso Y la va a formalizar Mañana seguramente No se pongan las elecciones Por lo menos Nos metemos presos, ¿no? No, no es así ¿No es así? Vamos a ganar las elecciones Ah, bueno Cada quien caiga llega Hasta Comodoro Pi Porque hasta este lugar Va a llegar la principal referente De la coalición cívica Elisa Carrió Ha realizado una denuncia Por asociación ilícita Y lavado de dinero Contra el expresidente Néstor Kirchner Contra el actual Ministro de Planificación Julio De Vido Empresario Y exmucionario ¿Y qué consiste la denuncia? Básicamente En una asociación ilícita Destinada a robar dinero del Estado Cuya jefatura La ejerce Néstor Kirchner El subjefe Julio De Vido ¿En todas esas cajas Que usted trajo En el día de hoy ¿Hay pruebas Contra todas estas personas? Sí, pedidos de allanamiento En todos los casos La FIPO Hoy tiene documentación Valiosísima De facturación trucha Por 500 millones De pesos Ahora Si la justicia no actúa Es parte de la asociación ilícita Las famosas cajas De Elita Carrió Hay una para cada uno Nadie dice que hace bien Claudio Verde Julio De Vido Julio De Vido Esta debe ser bastante pesada ¿Qué está pesadito? Diputado, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Hola, ¿qué tal? Creo que le tocó La más difícil quizás Me la acaban de dar Pero sí ¿En esta caja ¿Hay pruebas concretamente? ¿O es esto una cuestión De cotillón nada más? No, no Hay pruebas Bien Eso lo va a decidir un juez ¿Podemos ver que tiene la caja ¿O no? No Nada, nada No tiene bombones No, seguro Déjeme chequear Ah, pero está medio base Sí, hay más caja que documento Teniendo en cuenta Lo que le pasó esta semana Al fiscal De investigaciones administrativas Boner Garrido ¿Cree que el quillerismo En esto va a intervenir? ¿Cree que su denuncia Va a prosperar? Por supuesto Va a haber una enorme presión Pero bueno Hay que dar la batalla Por el nunca más A la corrupción Y a la impunidad En las cajas que usted trajo ¿Qué pruebas había? Están todas las constituciones De esas ciudades Todas las auditorías Todos los boletines oficiales Todo lo que demuestra el delito Con documentación oficial Y vista Teniendo en cuenta Que el mundo está cambiando Ahora hay un presidente negro Solamente falta Que haya un papa negro Y que una denuncia suya Sea tomada en serio Seguramente ¿Podemos decir que para Kirchner Esto que usted trajo La cajita infeliz? Quiero decir Que cualquiera de ustedes Que no haya denunciado Y además se burle Es cómplice ¿Cualquiera? Cualquiera Incluso vos ¿Por qué no incluyó Cristina También en esta denuncia? La presidenta de la Nación Preservo a la autoridad Preservo a la autoridad Se retira entonces Elisa Carrio Que acaba de responder A las preguntas De CQC ¿Por qué no incluyó Cristina?